¡Suscríbete al canal! 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 Que hablando de Guillermo del Toro Y de gente, una noticia que nos Atrabancó esta semana relativamente Es que viene la CCXP a México Y ahorita me estoy acordando Es la de Brasil Es la Comic Con Experience O sea, es de los mismos güeyes que lleva Comic Con En tu cara, la mole La competencia llegó Y llegó, pues es que realmente Es bueno, o sea, que haya Un abanico de posibilidades que está chido Y aparte que sea un abanico bien construido Está padre, porque aparte la CCXP en Brasil La presentó One Piece Ha presentado trailers de Loki Ha presentado de Marvel cosas Marvel cosas Marvel things Sí, ahorita que vienen los cuatro fantásticos Ahí está Viendo pasar el tiempo Y sí, ahí vienen las CCXP a la Ciudad de México La semana fue La semana pasada fue El La rueda de prensa en la que anunciaron Que nos invitaron, pero no grabamos nada No pudimos ir, yo me quedé dormido CDMX, CXP Sí, sí, XP Sí, sí Como Cici, Acapulco Mágico Sí, sí, XP Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés, perdón En diciembre Empiezan la venta de los boletos Con los early birds Y este Y pues obviamente de ahí va Los pájaros mañaneros Los pájaros tempraneros Uff So soy el pájaro temprinos ¿Qué? Esto Estuvo bien forzado Fechas invitados Y lo que se sabe Sí, sí Por acá la internet Por fin llegó Checa las fechas Preventas Invitados Y lo que debes saber De la Cici, Acapulco Mágico Experience México Dos mil veinticuatro Mi hermano se aventó Un coqueteo bien cabrón En el Cici Cuando tenían como tres años Y había video No aquí No, en Acapulco Ah, sí En el Cici De veras Hay video de él Siguiendo a la morrita En este Ahorita ya lo hubieran cancelado Bien cabrón Wow Hermano Este Monkey Kikuki Prince Macaulay Culkin Sí, sí Ahí en el Cici Tuvo Sus primeros Este Ganas de De molestar morras No, no lo hagan amigos Por eso cerraron el Cici Fue su culpa ¿Qué habrá en el Cici? Las grandes estrellas del cine La TV Los videojuegos Y los cómics Son el ingrediente Que hace Que esta experiencia Algo De esta experiencia Algo imperdible Obviamente Cosplays Lo que suele tener Toda Toda convención Pero creo que ahí el fuerte Es que si vienen paneles Chanchos O sea, sí Te digo En la de Brasil Se han presentado Cosas mamalonas Y pues también Esa habrá una posibilidad De que la próxima Comic Con Alguna Comic Con Llegue a ser Aquí En México Que ya llegue una Comic Con A México En forma Nintendo World En pinche Tenochtitlan ¿O cómo le pusieron? Tenochtitlan World Tenochtitlan World En la que era La feria de Chapultepec A verga No sé Aztec World Creo que sí No, no se llama Tenochtitlan Mi clan Algo así Bueno, si es por ahorita Por muertos Debe de ser mi clan Verga Qué oscuro Va a estar Humberto Ramos Pero pues él es regional Rafael Grampa Porque es abuelo Rafael Grampa Zurita Ajá Iván Reis Linterna Verde Son artistas Sí, sí, sí Creo que todavía no anuncian Así como actores Está súper joven O sea, yo creo que eso Lo van a anunciar Como ver joven Marzo Bueno, no es Marzo, ¿no? Es en marzo Y empiezan la venta En diciembre Creo que enero O febrero Van a ser las fechas De los De los hitazos De las chidas Pues yo creo que sí Ahí sí nos andan viendo ¿No? Sí, sí, sí Se ve Ya estaremos De regreso En tierras aztecas ¿O no? Quién sabe Quién sabe Quién sabe Bueno Primero Dios Ahí estaremos En México El 2024 El 3 El 4 El 5 de mayo En la Sisi Acapulco Mágico Experience México Y esa es la primer noticia De este Sousene Show Wow, es que sí Ya se había olvidado eso ¿Sone? ¿Sone Pajun? Fue Javier de Rant Ah, que ya viene Que ya viene Que dice que ¿Dónde deja los tacos? Ay, no Ahorita sí ya no Ay Ese fue mi calzón La preventa es El 11 de diciembre Y la venta en general Empieza en 14 de enero O sea, los pájaros mañaneros Son el 11 de diciembre Va a estar Va a ser interesante Pues a ver que no se anuncien Porque si ahorita Gran cosa Pues no Sí, no Ahorita no hay nada Pero creo que es una noticia Importante De que Para el mundo ñoño Que empieza a haber Este tipo de cosas acá Y el hecho de que ya vengan Como apadrinados Con ese nombre Pues sí Es que va a ser algo grande Sí, sí, sí Sí Entonces Puede que ¿Pepsi Center va a ser? No, creo que es el Banamex El de Santa Feik Es que la Comic Con llega Por primera vez Pero yo creo que Esa es otra noticia Sí, quién sabe Pero pues ahí estaremos Dándoles más detalles En cuanto sepamos Y por lo pronto Pues Pinta Pinta interesante Se ve Se ve agradable El asunto Así que ahorrenle Amigos Y ya lo que Tenían pensado Este Pagar para ver a Oda En la Fun Convention Mejor este Aquí en otras cosas Para ver a Emily Rod Otra vez Atas Skylar Ah, ya Este Iñaki Godoy Iñakito Godoy Ahora no lo viste En su Instagram Haciendo Backflips Como juguete De McDonald's Como Yoda De McDonald's O sea, ¿su muñeco? ¿O él? ¿Él? Pues obviamente Pues sí Le están exigiendo Este Ser más elástico Ah, ¿viste el de bebé? El que se grabó El de niño No De Hola, soy Iñaki Godoy Y no sé qué Hola, soy Goku Y no sé qué En el video Y le dan un No, es que Yo soy Yo soy muy elástico Y es como Wow Lo predijo Lo manifestó Aplicó un Marta Higareda Es que No lo tomamos en serio Pero es Ahí Ahí hay algo ¿En qué? En Iñaki Godoy No le presten atención Ya se nos fue El señor ya Trae la vacinica Este La vacinica Pues porque Uno está viejito Y ya no controla El Splinter El Playstation El Playstation Es el que ya No está controlando Su Splinter Porque anunció Su Nintendo Switch 2 El Nintendo World Vamos a tener Todos en Nintendo World En nuestro Playstation Es que no me hagas esto Antes de venir a grabar Esto Los Nuggets Los Nuggets De pollito Los Chicken Nuggets Este Coman caca Dice Javi Ah, qué feo Javi es el que Se la iba comiendo caca Y no se da cuenta Pura rodilla crujiente Dice Javi No lo está viendo Ah Se pega cerca Cruji rodillas Cruji rodillas Así voy a andar yo En Nintendo World Con mi cruji rodilla Cruji rodilla Pero bien movido Está gacho Bueno Está rara La movida de Playstation Con su Slim Que no es Slim Porque no es una alternativa Va a ser la norma No es Ya tienes toda la info O te vengo a enterar Me vienes a enterar Entéramela toda Oh Ah, le va a pasar Ah, bueno Como en caca Ah, bueno Javier Deja de interrumpir el show Si después empezó bien adormilado Hasta cuando no está Interrumpe Es un mansplaining Está Buenísimo Atraviesa fronteras Es Javi's Plain Ajá Este A ver, entérame Pues tenemos tu Playstation 5 Tu caiba Como de 2 metros ¿No? Es como de este pelo De 800 gigas Es Es como de 800 gigas Yo se lo aprieto todos los botones 600 gigas Pues está bien Nada más le metiste Straight y ya Este Street Fighter Machine Ahorita he querido regresar al Splatoon No Spider-Man Porque te digo que acabé Miles Morales Y el regular No lo he acabado todavía Que forma de consumir las cosas Estaba ahí Son como los que les dan Una hamburguesa Y se comen primero la carne Y dejan el pan Para el final Si tú llegas a una casa Y está pausado Miles Morales Casi casi al inicio Lo juegas No, pues sí Eso te pasa Vamos a andar también bien Este Ancianomenoide Agruromenoide Agruromenoide Pero abuelo Entérame Quiero saber Y no me Pues el nuevo Va a ser sí Más pequeño En cuanto a rendimiento Se supone que va a ser Es como el mismo acomodo De componentes Pero Mejor planeado Le van a bajar Creo que como 10 centímetros O sea, tampoco es tanto Más flaquito Pero se negaron A decirle Playstation 5 Slim Es el Playstation 5 Porque parte de su comunicación Es Cuando esta madre salga Al mercado Se va a dejar de producir El regular Y este va a ser El estándar Además de que Su unidad de disco Va a ser Quitapón No se veía eso Desde el Desde el Sega Genesis Desde el Sega Exacto Que armabas tu Megatron Megasword Megatron Este Ahora va a ser con el Playzone Pero si es modular Todo el lector este Primero le quitas La carcasa de plástico Y luego Adentro el lector Y le puedes poner Una carcasa de plástico Para que quede Plana Como Para que Tu primo Como tu primo Tu primo El plano 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 inclinado Sí Plano Apaisado Holandés Pues Y digo También está raro Porque te van a vender La edición Con el lector de discos O la edición Plana Está raro Está muy raro Porque Además Te están vendiendo La edición La edición Esta es como Todo lo Toda la comunicación Gráfica Es como que La consola es Vertical Pero El coso ese Para pararla Se vende por separado ¿Por qué? Y para ponerla acostadita O sea Si te lo compras Sin esa madre Y obviamente Nada más va a poder Estar acostadita Solamente va a poder Estar así Con una patita Culerísima Que se ve que es Como un clip Para que quede así Como suspendida Del lado Que obviamente Tiene El cuello Del saco De caiba No sé Yo no termino De entender Va a costar menos Supongo Va a costar Este No No de hecho no Va a estar como El mismo precio De salida Del original Y este Pues el plus Va a ser eso De que si te arrepentiste Y le quieres poner Un lector de disco Lo puedes hacer Ok De memoria Va a tener más Ya no van a ser Este 600 gigas libres Para que los juegues Van a ser 800 Un tera Completo Pero pues Usa muchos gigas Para que el sistema Operativo Funcione Entonces son como 800 reales Netos Este Y pues ya Playstation Otra vez Como que Sacando madres Que posiblemente No necesita Como el Playstation Por tantátil Raro ¿Cómo se llamaba? ¿Cuálitas? No El Playstation Es que no era portable Pero las siglas eran PSP Polyviews Play Algo así Algo así Periférico Que nadie pidió Sí, no No sé O sea, la verdad Yo como consumiría De Play Ahorita no No cambiaría El Playstation Y no compraría El De este O bueno, quién sabe Y ni siquiera Como que esté más bonito No Es la misma Yo no sé Que esperabas Pues algo bonito Algo cuadrado Una videocasetera Discreta Para mi Centro de entretenimiento No, ahorita Es el futuro Viejo Todo así Orgánico Es que Futurismo Pónganos ahí en los comentarios A ver a quién le gusta El diseño del Playstation 5 Ya sabemos Ya sabemos que Mario Es sexboxista Él va a decir Eh, niñe Playstation muerte Muerte Spider-Man Está muerto Playstation Ese sí me va a doler Porque posiblemente No lo juegue En extraño ¿Y a uno? El de Spider-Man Yo ya lo Bueno, yo no Mi hermano ya lo tiene ahí En carrito Con un cómico Algo así Sí se me antoja Sí, se ve interesante Entraría a Playstation 5 Para jugar God of War Ragnarok Horizon Y Spider-Man Street Yo sí le traigo ganas A Life of Pee Pero ahorita como que No, no Mi horizonte No pinta Que le invierta tanto Como que si le empiezas Ahorita Lo vas a dejar Al mes A la semana No Se va a quedar ahí Aunque lo quiera terminar Se va a quedar ahí Para un rato Sí Como Elden Ring Como Elden Ring Como Sekiro Se no referencia Sekiro lo dejaste Güey, sí me dio miedo Se llegó un punto En que no pude avanzar Y me dijo Verga, mejor jugué otra cosa Mejor jugué Splatoon De dificilisidad Sí Ahorita me está dando miedo Tunic Porque ya se puso difícil Esta semana no jugué Pero si los pinches voces Sí es como de Oh Eres un zorrito Sí sabes, ¿no? Sí sabes Ajá Te tranquilizas Le bajas dos rayitas En un momento de fragilidad Sí me fui al menú A ver si se le podía cambiar La dificultad A Baby Ajá Que estaría el zorrito Con un chupónzote Pobrecito Pobrecita Fátigo que aquí En el fenomeno No es de Se necesitan manos Estamos bien mancos Sí En especial a Baby Pues sí, o sea Creo que sí van a pasar Muchos tiempos Para que Pues a lo mejor Me voy a ir por uno De esos últimos PlayStation 5 Puede ser Que todavía están ahí En el mercado Es que aparte también Conforme vayan saliendo Mejoras O versiones diferentes La pasada Se va a abaratar Un poco más Sí En reventa Entonces igual Si llegas a mercarte Uno bien cuidadito Bonito Yo creo que sí Está en unos 5 mil Un PlayStation 5 Ahora ya va a ser Classic Sí Sí, porque se va a convertir Classic a un año Dos Dos años de su salida Sí Apenas está empezando La next gen Sí Sí Pero pues a ver Qué tal jala Porque también Ahí el pedo Es el del calentamiento O sea Mucho Mucho pedo ¿Se calienta mucho? Sí Con el street Esturi Sí, fíjate que no me había Puesto atención Hasta que el que me dijo Que parecía que estaba fundido El plástico Ya Porque pues ahí es que sí Lo tengo prendido Sábados Que digo Ya terminó mi clase No me van a levantar Me voy a regresar No me van a levantar De aquí Voy a estar gritando Toda la pinche tarde Me siento Me siento Me siento dos de la tarde Y me levanto como a las siete Ocho Ajá Bueno, obviamente Ahí levantones al baño Levantones Ahí levantados al baño Pero siete, ocho de la noche Ya termino la sesión de juego Y nunca me acerco Porque siempre lo apago a distancia Pero otro día me acerqué Y se sentía la ondita La onda vital Híjole, no mames Qué horror Sí, sí, sí Se calienta No importante Pero sí se siente Que se calienta un poquito Así el Switch con Tears of the Kingdom No voy a hablar de Tears of the Kingdom Voy a hablar del calentamiento También volaba ya Aparte suena como Sí Vámonos Sí, sí, se fue El Switch Sí, le costaba trabajito Manejar ahí a su Tears of the Kingdom Pero ajá ¿Qué pasó? Pues es No es que vuelve a lo mismo O sea Está hablando PlayStation mucho De una consola Que no necesitamos Sí, no Ah, bueno Lo que yo te decía Es hacerle el rendimiento O sea, a ver qué tal Jala A ver qué tal Está optimizando Los componentes Porque de sus principales Motivos de escasez Cuando recién salió Es que no había Un elemento Para ser Según yo es inicio Pero ahora me dice Adamantio Y bergalita Bergamot 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 Sí, para la barba Del Play 5 Que era chiquita Este Fue uno de los principales Pedos Que es que no había Componentes Entonces a ver ahorita Qué tal Porque pues también Se ciernen Otras guerras Otras La historia está destinada A repetirse Sí, por eso Por eso hay consolas Que están destinadas A triunfar Y otras que no Porque Yo hablando del éxito De componente así De segundo pelo De Y ahí tienes tu Switch No, pero según yo También tenía buenas cosas Ahí Este, el Switchito A pesar de que Pantalla OLED Por fin Llegó a Nintendo Se animaron Se atrevieron Rumble Tiene Rumble Ya el Joy-Con Y HD No Pues este Vamos a tardar todavía En Asimilar esta noticia De que PlayStation Ya tiene una Consola 2 Y Y el Switch No Este Javi lo predijo Pero en la compañía Incorrecta Probablemente Y este Pues eso Vamos a Seguir esperando Un diseño Bonito ¿Tú crees Que existe El diseño Bonito O solamente Va a seguir Siendo ese Más chiquito Es que Esa madre Más chiquita Para mí Es mejor Diseño El pedo Es de que Está muy In your face O sea Estás aplicando Lo que no te gusta Que te apliquen A mí Sí El mételo Más diseño Para ti Nada más Es hacerlo Más chiquito Lo más chiquito No es para que No veas Sus chingaderas Mira ya lo hiciste Ok Te lo compro Pero hazme Lo más chiquito Para no verlo Vas a pagar Tu caro Terminar comprando No soy Siendo fan El normal O sea Si me gustaría El nuevillo Depende también De como esté Porque supone Que sale en noviembre De este año Ok Fecha latinoamerica No hay Pero pues yo creo Que para enero Diciembre Supongo que le quieren Pegar a las fiestas Decembrinas Patricio Que se quiere comprar uno Con bondol De Mortal Kombat Que veo improbable Pero posible A lo mejor en bondol No Pero pues es una consola Nueva No es que aparte Lo que te digo O sea También hace poco Vimos uno En un game En un planeta del juego Si Este barato Pero va a estar 700 Si Pues igual Te digo Ahí va a ser cosa De estar cazando Porque el que vimos Hace poco En el planeta del juego Estaba muy barato Estaba como en 7 Estaba en retail Entonces estaba En Amazon Ahorita está en Como en 6 Y cacho Está Pero solo Si lo quieres Con fifer Ya suga 11 Por alguna Extraña Es Fútbol club Ajá Es ¿Cómo es? I E FC I FC SMYK RGB 24 RGB Pues ahí lo tienen Patricio Que era su información De Playstation Es lo que traemos Ya viene su nueva Consola Este La otra la van a Descontinuar Eventualmente Ya que siguen Comprando juegos De la pasada Y nosotros Seguimos comprando Del Playstation 5 Si alguien Si alguien me quiere Comprenme Gravity Rush No Days Es Rush Porque se ve que es juego bonito Y no se dejó No se dejó Igual Ningún día sacan un port En Switch No creo Porque si era de Japan Studio De Playstation Y de hecho A lo mejor Es uno de esos juegos Que se van a quedar Atrapados En el En el Playstation En el Play 4 Porque pues te digo Ya también acabaron Esa es de las decisiones Raras de Playstation Como apostar Por lo americano Y como que Ver así como Con Con titudeo Su producto nacional Porque pues ¿Por qué cerrar Este Japan Studios Que eran los que traían Este Juegos famosísimos Como Gravity Days Y Gravity Days Y Days Y Days Gravity Digo De ahí no salió Godopua Horizon Esos son estudios Second Party Ima americanos O europeos Muchos de ellos Pero pues muchos También salieron Del Santa Mónica ¿No? ¿De ese es Canadá? No No Califas Ah pues ahí está Estados Unidos Yo dije Estados Unidos A ver Play PlayStation Pero pues todavía Muchos Bueno es que también Todo el género Del JRPG Y ese tipo de cosas Se ha dividido mucho Entre Atlus Atlus Más que nada Alguna Y ya Plus ahora Nada más Tenemos un ejemplo De cada cosa No Ya se me cayó El framework Este Y muchos han salido De estudios Locales Y chiquitos Sí Entonces O sea también Ahí Sí Ahí te va uno De los famosos Que tengo De japan estudios Este Apescape Ajá Eh Apescape 2 Y Apescape 3 Apescape 3 De hecho sí Shadow of the Colossus Loco Rocco Mainichi Isho Patapón Uf que ahí viene también Un kickstartereado Del revival de Patapón Ve nomás O sea son Como IPs Que logran sacar Del yugo De estas madres Demon's Souls Bueno ese también salió Los Souls Pero se los trago Betesda Sí Este Un juego de Bleach Gravity Rush Sí Pues que también Por ejemplo Ahí es justo Lo que estaba pensando También los juegos De anime Que se aventaba Este Bandai Namco También mis cosas De Atlas Bandai Namco Sí como que Una amistad De varios By Hadasun ¿Te acuerdas de Hotsun? Sí La velita Sí Todos los Bomberman Sí Konami De Last Guardian Tienen buenos Este Pues casi todos Los del pinche Este Ay se me fue ahorita El señor Ico El nombre del señor Ico Este Shadow of the Colossus O Sela el auto O Sela el auto O Sela's Guardian Uy Así Yoko Taro Pero no es Yoko Taro También tiene nombre Pero es similar Pero ahorita ya La chela ya me robó Muchos datos del cerebro Es Fumito Fumito Ueda Es Fumito Ueda Es Fumito Knack También Y Astrobot Te dije Knack ¿Ves? Knack Astrobot Fue entonces la última cosa Que sacó Japan Studios Pues Demon's Souls Remake Para el Playstation 5 2.20 Ajá Pues entonces siguen No se supone que hasta ahí Bueno o que ya les iban a empezar a aventar menos cosas Ya Disolución 1 de abril del 2021 Ah no pues si tiene poco que fueron Pero pues esperemos que haya Y va a ser Knack 3 Pero pues también luego las IPs no quedan realmente en el estudio Sino en Play Igual ya lo que pasa es que se las distribuye Pues sí pero también ahí Este Influye un chingo el feeling que le ponen a los juegos Pero justamente ten en cuenta que a veces la gente también de los mismos estudios Termina en otros O sea que pasó con Kojima Hizo hasta su propio estudio En Pacheco Pero no se llevó sus juegos No pues ahí está el pedo Es lo que te digo Las IPs se quedan en En Sony Y ya pues todo el cotorreo de Sí vamos a Y todo el cotorreo del De la hechura Pues puede pasar a O sea tú tienes la hechura Pero no la IP Entonces pasa lo que con Kojima Terminas haciendo Death Stranding Terminas con las ideas quizás que tenías para algún otro Este En el video Y lo terminas cambiando de nombre Buscando un nuevo Cosmos que lo cubra Y ya terminas haciendo tus desmadres O referenciándolo en el DLC de Death Stranding Que metió a Norman Reedus en una caja ¿En serio? Sí Se metió a su cajita de Uber Eats Sí Y se dio Ya no lo jugué al DLC Pero el juego me gustó mucho También muy pandémico el pedo Es que se prestó ¿no? Sí Pero sí este Estuvo bonito Estuvo bonita la experiencia Muy este Profético su hueguito Sí No y además también este Pues como que era un juego que sí Te obligaba mucho a A tomarte demasiado en serio Sus mecánicas O sea Era como que muy meta Porque esas mecánicas que eran como Hechas como para Entorpecer el juego De que pues cada gatillo era como El equilibrio de una pata Era como de que Este Pues era la vida misma De traer un bulto atrás Porque además mientras más cosas traes Más difícil es controlar al monito El peso cambia Si te metes en terreno pedroso Pues te vas tropezando O sea no es No es normal Y creo que es el único juego Que lo he aplicado hasta ahora Así De que parte de la mecánica del juego Es tropezarte Que es como que vas caminando Y te tropiezas Y Pero constantemente Es como la vida misma Sí Sí Y cuando llegas a la parte de nieve Justamente se fue un arco grande En mi vida en el juego Porque vas lentísimo Y de ida Lo que tienes que ir haciendo Es una ruta Como de tirolesas Para que el regreso Tus ya sea más Ameno Es como la vida Me sube a ganar Sí Ay Dios mío De Tilectric Entonces les voy a otro alito Dios santo Qué horror Esto es este Ayurveda Amenoide Claramente Y qué más hay en el tintero Pues Playstation hasta ahí llegó No queremos un Playstation portátil así No queremos un nuevo Playstation 5 así Y ESP fue una gran consola Sí Sí, sí, sí Pero igual también Era una consola En donde llegaron muchos juegos Muy japoneses Y también por eso No brilló Porque la gente andaba muy Ay, ¿por qué no puedo jugar Mi FIFA aquí? O sea, creo que sí se podía Se podía jugar FIFA Pero pues no sé No sé también Qué fue lo que le afectó en sí Creo que sí fue la oferta de juegos Que había mucho indie Puede ser Y puede ser que también Nintendo tenga ahí el monopolio De la gente Portátil Portátil La gente portátil Pero realmente había muchas cosas buenas Para el PSP O sea, sí tienes razón Que había mucho JRPG Había mucho ritmo El Vita más bien No, el Vita fue el que falló El PSP El PSP según yo no fue bien Y hasta hackeable Sí, hackeable Puedes meterle ahí El Proyectiva De Hatsune Miku Este A los aviones de DJ Max Estaban bien buenos Esos me consumieron mucho tiempo De mi universidad Ajá Este Y también el diseño Era buena Sí, era muy portátil No un Switch Tienes que estar como así Sí, no El Switch también tiene Mal diseño Pero Es discreto Generar artritis ¿Ah, sí? No Este Pero sí Un drama PlayStation Pues sí No sé si feo Pero la verdad Yo siento que No he probado el Xbox Como para decirte Cuál Pero por ahorita Por la cercanía Yo me quedo con Play Sí, yo igual O sea De diseño sigo amando Lo que hizo Xbox Feo o no feo Este Ah, no Pues ahí tienes tu jarra Ahí tienes tu jarra Yo tengo mi jarra Yo estoy perfecto No le estamos Pues este A ver cuántos años Le toma a PlayStation Aventarnos Ahora sí Su versión es Slim Yo tengo la sensación De que las generaciones Deberían de durar más Ahorita sí Más, bueno ¿Cuántos son los duros P4? Pues yo creo que Sí, esos seis añitos ¿No? Yo siento que Una generación Sí debería de aventarse 10, 15 años Sí, es que esta generación A esta nueva Siento que sí No trae valor agregado Puede también Está empezando Que bueno Se supone que el valor agregado Son los tiempos de carga El ray tracing Y Pues los gráficos Más mamalones Que siempre ha sido la apuesta Ahora podemos verle Los poros A Cloud Y a Este Y al bueno De la guerra A Tifa Este Pero Pues ya O sea Lo que ha demostrado También Nintendo En esta generación Es de que Pues con juegos divertidos Sí Sí Pues esto es Lo que yo siempre digo Que deberían de apostar Como a sencillez Y diversión Son unas buenas mecánicas Y nunca hemos tenido La necesidad Por lo menos en Nintendo De comprarnos un disco duro De un tera Si acaso La tarjetita Para el pinche Tirso Sí Eso sí Pero de ahí en fuera Nada que requiera Como meterle más ponches Sí Yo creo que igual Un ventiladorcito ahí No le quedaría mal Pero Pero aguanta De todo Se está derritiendo Pero es como de Ya acabaste jefe Mañana nos vemos Sí Solo necesito descansar Los controles También que dura Un chingo su pila Del Playstation Es por sesión Sentadas Y sentadas De tres horas No sé Como yo uso el stick Va directo Ah sí Cierto Sí Cierto No yo sí Como jugué ahí Este Spider-Man Lo último que jugué ahí Fue Sony Fronteras Este Pues sí Era como de una sesión Y va ahí Y va ahí Sí Sí son de De pila Bajita Desde que ya son Este Inalámbricos Pero pues de menos No le tienes que poner pilas Como este Como ese cabrón Que también es un control Muy bonito El del Xbox También a mí se me hace Yo creo que También el más bonito De la generación O sea Siente completo Que no Que no es stick Que no es stick Sí Que no es stick Así no Se me hace muy cómodo Como para las misiones Estas de los Pezoncitos Y así ¿De los qué? Pezoncitos Sí oíste bien Sí Estaba confirmando Este Gatillos también Se sienten bien Lo puedes conectar A la compu Ya Y pues ya viene La magia Que no sé Porque en pleno siglo XXI Vean esto Sigue usando pilas Sí Pudiéndole poner Una batería de litio Para envenenar El planeta Brother O sea ¿Ese caso es eso? Pues sí No podemos ser Este Ecofrancy Y los gamers Más Consumiendo Todas estas chingaderas Como este otro Pequeñín ¿Qué dice aquí? Pokémon X X X de 10 años Ah mira Barras Te sorprendiste Sí Ya estás Una de la digestión Ya vi Ya después de 15 minutos De show Ya estás despertando Todo tomado Bueno mira Lo que aprendimos hoy Es No ser comer antes De empezar el show Si acaso En medio del show Pero nunca antes O quizás debimos De haber caminado Sí Es que ya nos sonó De la pipí amigos Lleven su falla Ya 10 años De Pokémon XY Que creo que ha sido La mejor apuesta De Pokémon Para dar un paso Adelante En años Porque yo creo que Después de ese paso ¿Quién fue? ¿Unnova no? ¿Eh? ¿Unnova? No Este es Celia no Es Nueva York ¿No? No Es France Isle France Isle France Sí Nueva York ¿Cuál era? Es el que creo que era Unnova Este Blanco-negro ¿No? Es que yo En blanco-negro Y para la diamante Ahí me fui Y justamente Retomé Hasta la Francia Y lo retomé Justamente porque dije Ah no mames Ya es full 3D Es en el que le atorabas Una moneda de 50 centavos En la torre Para que te hicieran Tus huevos Ajá Sí Sí Para que girara tu Porque llevabas Ya patines Es donde sale Furfrau Andas Sí Y las megas Las megas Fue una gran mecánica Las megas Fue una gran mecánica Que debe haber vuelto No sé por qué Siguen buscando Como estéticamente Cambiarles cosas A los pokémones Y ponerle un chupa chups En la cabeza Ay sí Cuando las megas Eran un gran Un gran apuesta En cuanto a arte Y en cuanto a mecánica Y para darles un boost A pokémonies Que estaban ya Abandonados Yo siempre tuve un náforos Pero ese boost dragón Aparte Le cambié el nombre Y se llamaba Mozart También Vidril Este Bueno Esos ya fueron Rubí Zafiro Así es Sí porque se heredó Esa Vidril Pilloto Que también Estaban Padríubis Sí Sí Pilloto También levantó Pero sí O sea Pokémon A mí me dropeó Ya anda en esas Ahorita Con sus mamadas Pero en este En esta generación Ya lo logró Ya no compraste La máscara No Más que nada Porque también ya no hubo Presión social La máscara Condente Ni tú Ni Javi Pues ya dije Aparte Javi También estuvo juzgando Y míralo Sí Andaba de Él era nuestro Pokémon También nos dejó Mi inicial en Pokémon XY Fue Feroaki Fenekin Me gustaba también Más Fenekin Pero ya Cuando vi la tercera Dije Híjole Él no está tan pinche Pero es que sí Está muy erectus Ah pues sí Exacto Bueno en realidad Ahí los tres están muy Erectus Muy erectus Bueno y creo que Sí es el más pinchito ¿No? Este pobre Chespirito Chespin Ah sí Pues es que se pone Ponchado Y pues quién quiere A los ponchados Ah Pues hay mucho fan De Incinerroar 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 Bueno pues que Incinerroar Es como mamado Que también es Solo en una También me gustó Que era como la fórmula De XY Nada más que pues Obviamente se arriesgaron Quitando Le cambió Ajá Le cambió bonito La dinámica De los gimnasios O sea como Flecha de De los trials Era como Ah está diferente Es lo mismo Pero sí Sí se sentía como Como otra onda Es que aparte también Siento que Nintendo Hay bueno game El raro del juego Ahí ha querido Este Innovar Cambiando como Ciertas cosas De los gimnasios A A dinámicas Este Entonces Sí Sí está interesante Que quiere hacer Como lo de la olivita Como los trials Pero al querer Hacerlo tan interactivo Pues no No te daba como O sea más bien Lo hacía interactivo Pero no le daba un nivel Que te Significara un reto Entonces eran cosas Que pasabas rápido Y ya no había como Tanto Perdías el interés rápido Y ya nada más Era como lo paso Peleo contra el culano Que me va a dar La medalla O el listoncito O lo que me vaya a dar De esta prueba Y continúo con mi aventura Pero siempre ha sido Como interesante El hecho de 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 los jueguitos Quieren poner O sea Hubiera estado bien interesante Que pudieras jugar Que pudieras jugar Con la oliva Fútbol Este ahí Es que te digo Porque en esa época Ya trae ese mame De plantearte ideas Bien interesantes Pero que no acaba De llevar a buen puerto Sí Muy buena idea La rejeción Yo creo que sí Ahorita no me acuerdo De alguna mecánica Que yo haya sentido Que se haya quedado Como a medio cocinar Todo ese juego Yo lo siento bien Completito Y redondo XY Sin una tercera parte Por ejemplo No hubo un Z No hubo un XY2 Que fíjate que había Sí es cierto Ese se quedó magro Este Pero fíjate que Era muy interesante El hecho de Meterle un tercero Siempre fue como Sí El hielo Pero te hacían Jugarte la campaña De nuevo Pero estaba bien Porque también había Como un Switch Más que nada En Crystal En Crystal Es el que sí recuerdo Que tenía Como mucha más Diferencia A la campaña Principal Era un Era un El personaje Era otro ¿No? Sí Era Como que eran Años después Era una chica Ahí sí creo que Era chica y chica Pero sí Eran unos consejos Después Y había cosas Diferentes Que habías pasado El primero Y en el segundo Ya habían cosas Que habían cambiado En tu primer paso ¿No? Y creo que aquí Pues el hecho De que se hace una vuelta Lo hace Lo hace interesante Que también No recuerdo Qué tipo Porque Dinámicas Que se me han quedado Pegadas Son las bases secretas Las bases secretas Eran muy buenas De joven Eso era bastante Bastante bueno Porque te ayudaba a entrenar Bueno Yo tenía una Una base secreta Hackeada de Mewtus Con Memento Entonces Bueno Sí, bueno Sí, hackeada La tenía alguien Y en un intercambio De datos Me dejó Sus bases secretas Y había una Este En Slateport En una ciudad Antes de los Concursos de belleza Y este Que nunca les entendía Tenía puros Mewtus Y este Nivel 100 Entonces llegabas Se mataba el baboso Y tú ya terminabas Con el primer Pockets No, yo todavía No saqueaba el juego Ahí Justamente hasta XY fue cuando Me metí en cosas Más turbias Que pues justamente Creo que es la Primera generación Que incorpora El GTS El Global Trade System Que era Para tú Dejas un Poké Puedes pedir uno A cambio O que te manden Uno al azar Y se volvió Moneda de cambio Ahí meter Volvasors Y te daban Lo que sea O sea Disponías Volvasor Quiero un Articuno O sea Ahí te va amigo Porque además Creo que fue La última generación Que tenías Que completar El Dex Nacional Y el O sea El Regional Y el Nacional Perdón Ok El Regional Que traía Porque el mapa De Tecelia Trae como Su Zócalo Con su Torre Y el De Pokémon Y tiene su región De acá Norte, sur Este oeste Que es donde nace Pokémon Pikachu De Pikachu No tengo ni idea ¿Es Tecelio? Según yo Si es Teceliense No Es de Rime City Como en la peli Bueno Pero es de la generación Ah sí Ya había amigos Sí No Sí No En ese juego Yo todavía no Le entraba al bici Estoy ya Ebrio Estás aventándote Ahí un Este Un 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 Y este ¿En qué estaba? Ah de hackear La cosa De hackear Sí Y fue Es el primer Juego de Pokémon En donde Completé La Pokédex No saqué Todos los Y aparte De los primeros Que te dan El El Shiny Charm Charm Ajá No sé si el primero Pero ahí ya te lo daban Creo que sí es ahí Donde nace Shiny Charm Y nada más tuve Mi Volvasaur Shiny Porque digo De tanto andar Traficando con Volvasaur Me tenía que salir Un pinche Shiny De menos Porque pues Ahorita ya tengo un chingo Que seguramente no es Legal Sí También hay muchos Pokémones Que me mandaron Que no son legales Pero mi Dex Está completo En el Digo Yo no voy a A jugar Peleas Globales Sí Nada más era para el Dex Pero de que hasta un Hoopa Así Pokémon Tengo que atraparte Sí Pues ya Diz añotes Y es que aparte Se ven Cercados Sí Porque realmente No siento que haya pasado Tanto de este juego A A A lo que tenemos hoy Y se siente Un juego más completo Sí Pokémon ya Este Hablen Hablen con ellos Aquí también En la mesa La terapia Pokémon En la mesa Tenemos el primer Pokémon Stadium Que no salió Acá en Pokémon Stadium Cero Pokémon Stadium Cero es Que lo vuelve cero Porque no traía Todos los Pokes De la primera generación Hoy en día Hubieran metido Gritan en el cielo Todos los jugadores ¿Cómo que no está Jigglypuff? Hay otra vez Hacer esto Javi Sí Por culpa de Javi Está Jigglypuff En pandeas Por culpa de Javi Jigglypuff Está en Smash Sí Desde el Del 64 Sí Es el primero Vamos a ponerlo también Esa es El meje solo Que sin ti me perdería No te vayas Ay Pero ¿Dónde está ese? Aquí Y ya están moviendo El setup Sí No sé Pero sentí que moviste En la mesa Uy tu play era Miles Morales Miles Morales Miles Morrayas Miles Morales Si logré salir Ahí está Ahí está El smosh El smosh El smosh Y cuéntenos Y cuéntenos Sus anécdotas En donde lo dejaron En donde lo tomaron Nosotros lo tomamos Bueno yo lo tomé Desde Cristal Que es mi historia De siempre Cristal Me regalaron el Advance Y ahí me llegó El Pokémon Cristal Piragua Pero No funciona Yo tenía ganas De darme Un este Perla o diamante En Japón Un blanco negro Un blanco negro 2 Porque están más varas Pero creo que no No traslatean El idioma No De hecho En las primeras veces Que fuimos Con Javi Su hermano Ahí lo ves peleando Con las atendientes De los Pokémon Center Porque justo Quería eso Pero 3DS No tenía Este Híjole Tenía que comprarse Un 3DS Y era para Ultrasol y Ultraluna Era para Ultrasol y Ultraluna Exactamente También ese Lo quisiera No le entré A ese DLC Vea Desde ahí No le entró A los DLCs De Pokémon En realidad No le entré A ese No le entré Al de Galar No Galar Ni a golpes Yo en el último Que me quedé Fue en Emerald Y Emerald Se le quedó A mi hermano Y ese Lo aventó Él Clavado El muchacho Te digo que tenía Un gran equipo Ahí Muy bien entrenado Sin legendarios Brideado Sin legendarios Brideado Ives a tope Mubex Eggmoves Movimientos De huevo Y yo entré ¿Por qué regresé Y entré en Crystal? No Ya no sé Que estaba Ayúdame Reverb Moon Yo pregunté Que nos comentaran Sus anécdotas Ah De los DLCs Ah sí Que yo no le he entrado A los DLCs Desde entonces No le entré A Ultrasol y Ultraluna Ni a las coronas De no sé qué ¿De Pokémon? Del Crystal Ah pues sí 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 Ya ves Volvimos a Crystal Sí 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 me dan ganas De jugarlo también A lo mejor Para este año Nos anuncian El No Ya El remake De Jotto Yo creo Uff Es que no 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 Uff Sabes que es lo que hizo Pero ya tuvimos Sabes que es lo que hizo Muy bien Jotto Este Meter y Canto Y Jotto Ah eso lo hizo Sí ya sabemos Te lo hizo Iguata Papá Pero El hecho de que Esas dos De que esas dos Regiones Estuvieran en un mismo juego Lo hizo bastante Disfrutable O sea explorar Más regiones Estaba muy chido Cosa que Ya no volvió a pasar Y esa fantasía De que sentías Que los mundos Estaban conectados Sí 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 O sea sabías Que podías explorar Todo Ahorita Les estaban haciendo La tarea Con Pokémon Galar De que estuviera Conectado justamente Con Tecelia Que cumplen 10 años Y dijeron Ah suena bien chingón Esa idea Pero no Galar O te remeres a Galar Este Ah sí palia Por el hoyo Por el hoyo De la guerra Que también era la historia Que traía el juego Es que este juego Trae una historia Oscurísima Trae buenos pokés Las más mega evoluciones Que están bien chidas Sí sí Mega evoluciones Es una gran mecánica Y grandes iniciales También O sea por mucho Que digan que Chespirito No es chido Me cae bien Sí sí Fíjate o sea Yo nunca he sido Como muy de De tanquear Siempre he sido Como muy frontal En cuanto a mi modo De juego En cualquier tipo De juego Este entonces Como que Pokémon es tanque Nunca han sido De mi interés Sí Pero Pero no es Un mal diseño Este Este muchacho Chespirito Un muchacho Chespiro Vamos a ir A Un refil Regresamos En la Shingede Justamente Estábamos hablando De Ánimo De ánimo Y creo que es un buen momento Para pasar a nuestra sección Animosa Mimosa Mimosa Pero vas a tener que hacer Buscar Entonces dame intro El intro Va a ser de que Ya voy en Yo-Yo-Po-Kaise En episodio 8 Aprox Es la actualización De mi De mi rutina Ahí te digo Que me llegó un mensaje En la mañana De que pedo con Jujutsu Kaisen Y la película Ajá Ya vieron la película Uff Y justo también Cayó En donde yo caí Sí Que es con el Vesto Frendo Ajá Gran personaje El Vesto Frendo De este Este Goyo-Goyo No, no, no No, ya no has llegado ahí No ¿En qué vas? Este Merga ¿En qué me quedo? Pues están con este pedo De que De que quieres El policía malo No, de que están Escondiendo a este Güey que Le hicieron un ojo En la panza Y se sacó el corazón Ah, estás a punto De entrar en lo bueno Ya le dieron la madre A Don Volcán Este Que justo que es algo Ahorita que mencionas Don Volcán Es algo que platicaba Con Javi Que es algo bien aterrador Que no sé Según yo sí lo hace El mangaka Que es O le mangaka Que es este Gengatami Ajá Hace unas cosas Bien cabrunas Que es poner al mal En lugares bien comunes O sea Todo lo que pasa Cuando están Frameando cosas Malévolas Están en una cafetería Están en Este En un parque Están en la playa En la carretera O sea Pone Pone al mal En lugares comunes Y eso es Bastante Aterrador O sea No es el malo En la caverna Este Oscura Con un montón De amigos En el fondo Entonces Entonces como que El hecho de El hecho de que lo pongan En lugares comunes Es que sean más De temer Ajá Pues sí Cuando justamente Este Están Digo Ya puse mi cortinilla Yo ya advertí Cuando empiezan a Este Con combustión espontánea En el café Ajá Cuando presentan a A Don Volcán A Don Volcán Y al güey que como que Los está manejando Ya me acuerdo de dónde voy Ya hubo una pelea De no es Don Goyo Es el otro Que también es como Presumidón Que dijo Ah no mames Yo no voy a estar Haciendo horas extras No perdón Pero Nanami Es Don Nanami Por eso Pero es presumidón Ese güey sabe Lo que quiere Que está peleando Que él corta gente Con el lado Es que aparte Las pinches explicaciones De los rituales De los güeyes Son bien clavadas Porque justamente Este güey tiene Un radio 7-3 Entonces en ese radio 7-3 siempre tira Golpes críticos Es como Que pedo Eso es de Muy de RPG Si 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 Entonces es como De güey Y hay varios Rituales Que el güey Te explica Pero es como De no termino De entender Pero ok Pues justamente Ahí donde está Esta persona Que como que Modifica a los humanos Ese cabrón Me cago Me cago Pues en eso Ok Y que ven una cara Ahí en una De las extensiones Que saca así Un cacahuate Y lo estira Y se le ve una cara Y creo que Esos son brujos Que lo que Los hace chicos Pero como que Todavía como que Me pueden Transmitir emociones Son brujos deshidratados Son brujos Este Si Son como Manguitos deshidratados Con chile Con chile Y este Y eso En eso me quedé Justamente en la parte Donde dice Y sabes que Ya voy a jugar en serio Porque ya me hiciste Trabajar ahora Es que aparte Just Es que creo que lo explica En ese capítulo Si no Ya te voy a Spoilerar Pero es que El ritual De este güey Se enjanza Cuando empieza A trabajar Horas extra Entonces su poder Se multiplica Cuando entra En horas extra Entonces ahí es donde El güey Parte más Guau Yo quiero ese poder Ahorita tendría Ese poder Ya pasaste La parte Donde la panadería No Es que ahí es donde Dicen Hazme a mi hijo Digo que Es que también Está bien cabrón Que Todos los personajes Tienen la misma Cantidad de amor Pese a que el intro Te diga Que el prota Es uno Y que parezca Que sí Como muchos han querido Compararlo con Naruto Que este güey Es Naruto Y otro O sea En cuanto a Este Estereotipo Puede que sí Tiene Tiene los tropos Clásicos De un Son tres amigos Todos tienen Como su lugar Así que bueno Vamos a hablar de este Ahora vamos a hablar De este otro Pero al mismo tiempo Y vamos a hacer Que te importen Hasta su Kakashi Es importante Desde el capítulo Este güey Es un hijo de chingada Este güey Tiene más traits De villano Que de hero Sí Eso sí Desde el capítulo Cabrón Es un engreído De mierda Me caga el goyo Satoru Iwata Iwata No pero Pero fíjate que sí O sea A pesar de eso Tienen muy muy O sea Entiendes un poco Como por qué es este güey En la segunda temporada Pero Tienen mucho Como dices Mucho amor O sea A pesar de que Novara No le dan como El tiempo de pantalla De todo mundo En sus flashbacks Hay mucho De lo que ella es Entonces también Como dices Le dan su lugar A todos los personajes Que tienen allí Y no nomás Están escritos Para el relleno Este One Piece Voy por ahí Del 350 y pico Ya estoy muy Entrado en el arco De Thriller Bark Que es uno De los De los grandes ya Pues ya me estoy Enfilando al Mítico capítulo 400 Que es canon En el fenomenoide Porque Mario dice Que después de ahí Todo es una Toda es la montaña rusa En picada Ajá Entonces vamos a ver Que tal El mítico Episodio 400 Que dice que Después del 400 Todo es este Todo es así Un atasque Ok Y esta semana Regresó Bueno la pasada Regresó Spice Family En un capítulo Bastante ligero Pero Todavía no empiezo Pero ya Lo reto Ya lo tomaré Es que ahorita Ando Ahorita ando Sangriento Con Yoyopo Está bueno Porque también Tardé en agarrar Spice Family Es que Spice Family Es un digestivo Si Es leve Es tranquilo Es agradable Y está bien O sea No También tiene sangre Pero no necesitas Ahí ver los destripamientos Las chichis robotantes Digo que Tiene de todo eso Pero como en dos Es muy necesaria Hacen más Discretes Ajá Pero sí Esta semana regresa El opening Está a cargo De Ado Terminando autobuses El ending A cargo de Boundy Que también Ado ha tenido Fue Uta En One Piece En Red Y Boundy Tiene openings Ahí para Shenzhou Entonces también Ahí tiene Sí que también Le echaron Toda la carne A esta serie De lo más caro Makoto Shinkai Si es Makoto Shinkai Dirigió El opening O sea Ya se los mandé Como bien Random Mucha gente Importante Está ahí O sea Está Ado Está Yoko Kano De los Seatbells Que fue ¿Cómo se llama? Este Trabajó mucho Trabajó de lleno En el soundtrack De Cowboy Bebop Ah sí es cierto Yoko Kano Es una persona Bastante importante Del medio Ajá En la música De soundtrack En japonés Hay que buscar Esos soundtracks Pero sí Y los Seatbells Deben de estar Bueno Ahí The Real Folk Blues De Space Cowboy De Rebel Moon Ay ¿Cómo se llama? ¿Lo que voy a decir? Cowboy Bebop Cowboy Bebop Spy Spy Expo Bebop The Real Folk Blues Real Folk Blues De Cowboy Bebop Es una pieza Bien cabrón También a cargo De los Seatbells Que es como El ensamble De Yoko Kano Es el vato de Ah de Devilman Cry Baby Opening del anime Del director De Eusuken Y Devilman Cry No me acuerdo Tan el nombre Y el arte Por el vato De Final Fantasy ¿No? ¿Sí? Es que ahorita Como que el arte Me sonó ¿Cómo se llama Este hombre? Ay Yoshitakamano No 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 O sea casi todo Todo ahí lo echaron En el lanzador Del opening Masaki Yohasa Dirigiendo Veanlo Cura Cura de Hado Y ahí con algunos No sé si tenga arreglos De Yoko Kano Pero Yoko Kano Está también de lleno En el santo Creo que traía de Nacho ¿De Nacho Libre? Nacho Kano Nacho Kano De Natana Él no No Ok Y de este Pero si dicen Que el segundo opening Va a estar a cargo De Peso Pluma ¿No? Uf Ojalá que no Bella Cat Featuring Peso Pluma Que bonitos ojos tienes Que gran anime tienes Que gran anime tienes Y pues hay una noticia Triste Triste Es el Yato indefinido De Something No se sabe por qué De Something Pero Bueno De entrada El estudio Vogue Se llama Creo Este Es su primer anime Y fue creado Y fue creado Por uno De los Este Bueno no fue creado Fue dirigido Ya este Porque pues creado El manga No sé de quién es Realmente Fue ya dirigido Por un ex Trabajador De Oriental Lion Magic Que es de los Que lleva Pokémon Este Y Comisán Pero es de los Estudios Que tienen fama De ser más Explotadores De hecho El logo Que se ve En la empresa De En la empresa De Akira Es Un spoof Del logo De Oriental Lion Magic Porque el wey Salió cagado De ahí Y dijo Voy a hacer Mi propia empresa Y ahorita Está en un Yato indefinido Con esta obra Que Deseaba Bueno Que habrá El exploding De De las Empresas Y pues ahora No sabemos Que será De ellos Porque aparte También es chistoso Que el opening Es de Cannabon De los De Creo que es Blue Bear De Naruto Bueno Tiene No Ya Es de Cannabon Y pues Tom Ciense Nos queda A medias Como algunos Otros Animes Ahí Híjole Ojalá No le apliquen En un Los camas Pues quién sabe Esperemos que no Porque tenía Tenía Futuro Todavía no lo acabo de ver Todavía no sé Si se quedó Alto O podría ser Un cierre Un cierre Que también estaría bien Que Javi estaba súper emocionado Por ver a alguien Por una morra De clamar El El Manifesto Comunista ¿No? Sí, cierto Y no sé si se me vaya a hacer Tristemente al muchacho Tristemente Esta sección De Anímense Muchachos Anímense A ver Anime Y ahorita no estás viendo nada Entonces Bueno Spy Voy a corriente De hecho Soy Por ser lunes Y venir a grabar Estoy viendo El capítulo De Jutsu Kaisen Si no lo sé Es que ya no son Si eso no te demuestra Que los aprecio Y los quiero Nada lo va Lo va Este Perdón Nada lo va ¿Eh? Era Goyo Se acordó De chegoy Este Si eso Nada lo va a demostrar No, la verdad es que estoy aprazando Algo que me va a doler muchísimo No quiero ver el dedo Y Pero bueno Ya se verá Ya sé lo que me espera Cosas 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 que me han sorprendido Que dijimos la vez pasada Es Jambi No ha bajado Ya vi el quinto Cuarto La sección de No es anime La sección de No, esto no es anime No se animen No, esto no es para que se animen Ajá Bastante buena Me gustó Les di otra vuelta A los primeros tres Y bien La carencia de comunicación Alrededor de esa madre Es por el tema de la huelga ¿Verdad? Porque no anunciaron Nada No hay Más que Sí, no Qué triste Porque también Se me ha olvidado Porque ni memes No hay nada No hay comunicación No hay plática alrededor Se la voy a ver Está buena Está buena Pues aquí estamos nosotros Haciendo el trabajo de Esquiroles Gen B Spin off Paralelo Es simultáneo Es una intercuela Como Soex Está entre la temporada 3 y 4 De The Boys De los chamacos The Boys Yeah Y otra que estuvo Bien buena Que me sorprendió De lo bueno Que es el primer capítulo Loki temporada 2 Sí Sí Sorprendentemente Es un muy buen capítulo La química entre Owen Wilson Y Tom Hiddleston Sí, sí, sí Cabrón Y no Ni siquiera eso La química De Kihui Kwan Loki Tom Hiddleston Y Owen Wilson También gran nuevo personaje Sí, sí Uroboros aparte Gran nombre Obi Que además ahí es el juego De que Como en Zelda Ocarina of Time De quien le enseñó La canción del tiempo A Zelda Al duende melodía Es que vas al molino Y te cuenta Pero de grande Vas de adulto Y te cuenta El güey del molino Que tiene el organillo Que hay un cabrón Que le empezó a enseñar Una canción Y que ahora no puede Dejarla de tocar Entonces este Está enojadísimo Entonces este Esa canción Ese señor Te la enseña a ti De adulto Y dice No mames Ahora cuando este Ahora ya que sabes La canción Pues ya puedes Hacer la canción De las tormentas Pero tú tienes que Irte de niño Al mismo molino A enseñarle la canción Es una puta paradoja Eso no es posible No, sí Eso es un imposible No, pero Quién fue el primero La canción O el cancionero Es que está chido O sea La forma en la que manejan Esta dinámica De cómo va aprendiendo Las cosas Está A mí sí me tenía así Genuinamente interesado Entonces es una buena Refrescada Quizás Quizás es algo Que en unos minutos Vamos a hablar de ello Pero es lo que Una de nuestras Escuchas habló Quizás Laxarte Detoxicarte De ciertos Contenidos Te da como una frescura Para ver otros Nuevamente Y disfrutarlos más Sí Sí Lo que le pasó Con Secret Yo voy a volver Justamente ese comentario Me dieron ganas De regresar A cerrar ese ciclo Y a lo mejor Sí no está tan mal Pero a lo mejor Ahorita también Estábamos tan asqueados Que pues no lo consumimos Lo consumimos Como cuando ya no tienes hambre Y te llegan Con otra pinche orden Y pides un postre Y pides postre ¿Qué pasó? Que este Pero sí voy a volver a eso Loki primer capítulo Gran capítulo También este Se me hizo un poco confuso Si me hubiera gustado Yo sí le tuve que regresar Yo sí le tuve que regresar En algunas ocasiones Como a ver A ver explícamelo otra vez O sea también Recordar muchas cosas De las que se quedó O sea también está Este pedo de que Sylvie Como que vuelve al mundo real Porque se supone Que ella estaba atrapada ¿No? Y ella llevó dañísimos Madre de la cena de cortinilla ¿Puedo? Me regaló la cortinilla Claro Pero espérate ¿Quieres aplicar el botón? Sí porque ya noté Que nos calla ¿Qué pasa? ¿No quieres aplotar el botón? ¿Apletar el botón? No realmente Pero ok Pero se siente chistoso Pero sí Te apreté el botón Ajá Es que creo que tiene que ver Esta fue la idea De Sylvie Que regresa Con las explicaciones De cómo regresó Loki Al tiempo Después de ser prunado Sí Después de ser podado Ajá Entonces supongo que En el hecho de haber Acabado con el One A Bobo De Who Remains He Who Remains La devolvió a la línea temporal Fue como un walk around De cómo regresaron a Loki A ella Además también Por eso regresa No Ella regresa solamente Y Loki Como no tuvo nada que ver En ese evento Pues tienen que hacer Lo que hacen en ese episodio Ahorita anda como en una Como que él es una anomalía Que está pasando O sea como fue retirado Del tiempo El ser podado Pues no puede existir En una línea temporal Fija Y entonces tiene esta capacidad De saltar hacia atrás Y adelante En una sola línea Eso Y que pues obviamente Ya hay este Un cagadero En las líneas Del tiempo Pero si está O sea te empieza Como a meter conflictos Bastante interesantes Ahí De fe También De Que ahora Que el hecho De que no existan Los Estas deidades Que estaban así Sentados Los reptilianos Este Van a cambiar todo Este León Larregui Gustavo Cerati Un brócoli Este Y el changoleón Y Alex Lora Y Alex Lora Este Si o sea Que eso va a cambiar Todo Todo de cómo se concibe La vida en la TV Y obviamente B15 Está súper Montada en el jet ski De que Ella tuvo una vida Y Pues tienen el derecho A vivirla A pesar de ser variantes Que esas son de las cosas Que son buenas Para recordar Como de que En la temporada pasada Vimos como la vida Que tenía esta persona O sea Conocimos su vida normal Y es como de No mames Y yo pensé Que mi normalidad Era ser la ley En la TVA Y esto de Silvi Que te digo Que hasta donde Yo me acuerdo Que ella estaba Como atrapada En un pedo Como temporal Y como que tenía Ganas de regresar A este Como a su mundo Y no podía Que de hecho Dicen que tiene Mucho significado El hecho de que Llega al McDonald's Vintage Y pida todo Porque se ha prohibido Se ha privado De todo Que quiere llegar A probar todo Una vez ya Que regresó A normalidad A ser parte A ser parte De la línea temporal Muchos aquelarres Después de Sonic 2 Porque recordemos Que el evento Canon Que acabó La pandemia Fue La película De Sonic 2 Si Y empezó Y la terminó Eventos canónicos Católicos Dicen los chavos Sonic 3 Quién sabe Que vaya a provocar El fin del mundo Por eso hay huelga De actores Y todo Entonces eso está pausado Que dicen Que James Marksen En Judy Duty Que Javi la está viendo Ahí sí puede comentarnos Sí Dicen que tiene Muy buen papel Que es Insoporta Si has visto O sabes De que va Es como un jurado Pero creo que A una persona No le dicen Que O sea No le dicen Que es Una serie O sea Que están grabando Y que están tirando Más bien Un reality show De un juicio Y este Y eso Y eso hace Que la dinámica Entre la gente Que está actuando Y este Sea como Mucho más natural Pero James Marksen Se interpreta al mismo Y dicen Que es inmamable Wow Nunca conozcas A tus héroes No o sea Es parte del personaje Pero dicen Que hace muy buen trabajo Creo que Mario Lo estaba viendo En Amazon Creo que es Amazon Corríganme Por que yo digo Pendejadas A ver ¿Cómo se llama? Eh Jury duty Jury duty De Trabajo O de jurado Deber de jurado En español Es el jurado Le atiné No me equivoqué Jury duty Mira Amazon Prime Mírala ahora Si la voy a ver Sí Que justamente Ahí sale El que decías El que es inmamable Es Lordonas Lordonas Sí Lordonas Y ya no está Ahí ya no convive Con un personaje Segegui No que desde Hop O como se llama La que sale También Pues sí Loco por la Pascua Loco por mis nueces Loco por mis nueces Órale Sí la voy a ver Sí Dicen que está Bastante interesante Busquen amigos Jury duty Como Carlos duty Y Jury de jurado Y en esta sección Sí Tal cual Es recomendación Sí Es recomendación interesante Este Y Ya acabé de ver a Soca Ah sí Y qué tal Es lo que estaba escuchando Que dicen que está Bastante buena Es un dulce O sea no está tan clavada Como Andor Como Andor Saludos Javi Y tampoco está tan Mierda Como Obi-Wan Que no vi Está bien Está al nivel de Mandalorian Tal vez Hasta Se darían ahí un Quien vive También por toda la historia Que trae detrás Esta A Soca Pues creo que también Es que también Les dio Muchos Perdón Hasta ahí llegamos Nos dio muchos Este Dulces Ahí en cameos Ah sí Sí O sea yo también Lo disfruté mucho Porque ya conocí Esas cosas Son cosas que viví Y fue como de No mames Esto me hubiera volado A los calzones Y además hubiera visto Rebels Y Clone Wars Pero pues como lo vi Me gustó mucho También me voltó a los calzones No me los reventó Pero sí Le voy a echar un ojo Porque te digo Que si no me molestó La forma en la que La estaban presentando Pero realmente No me invitó a volverla a ver Es cansante Lo mismo que con El Continental Híjole Este también Spin-off De John Wick Está a la mitad Me pareció muy floja Está Mel Gibson Mel Gibson Me cae en la punta De los huevos Otra estaba viendo La no cámara Sí Este sí No Mel Gibson No lo soporto Y como que no me No me dieron ganas De seguirla viendo La dinámica Del nuevo Winston Que bueno No es el nuevo Winston Del joven Winston No 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 Creo que ya lo habíamos hablado ¿Es intercuela? No es precuela Pero ahí Como el ¿Cómo se llama esta cosa? El valor añadido Es que este güey Es Ian McShane El dueño Del Continental De Nueva York Y te van contando Cómo llegó ahí No me interesa Tanto ver eso O no lo estás manejando bien Quizás Haga lo mismo Que hizo Lach Y dejarlo Ir un rato Y después retomarla Como igual ahorita Voy a retomar a Soka Para ver Porque he escuchado Muy buenas cosas Y digo también Si llega alguien Y te dice No mames De Continental Serias Hasta cuando llegas Al capítulo 400 Pues le echaré un ojo Pues sí Pero trataré de estar Al menos al corrente Para no aventarme 500 capítulos En una sentada Como Paolo También estoy viendo Teen Titans La serie de De Antaña ¿El Teen Tango? Ajá No Teen Titans La película No la La serie de Bruce O'Goon Ajá Este La de Bruce O'Goon Era película Sí, ¿no? ¿De Teen Titans Go? Sí, no Teen Titans Viejos Ah, los que estaban En Tokio Que iban como a Tokio Y se inventaron A un güey de tinta Ajá Muy buenas Y toda la serie En general Sí Todo el arco De Cyborg En The Hive También está muy chido Porque empieza a perderse Y es como de Güey, muy humano Ah, sí, sí, sí Sí, pues también Es una serie muy chida Que estoy explorando Este Ya está ahí Ya está ahí El contenido audiovisual Que hemos estado haciendo Los videojuegos De hecho Los descansé Sí Digo que está Sí, que hemos jugado Tunic Desde el último Xeno Show Descansé Tunic Porque me trató muy mal Después de ese viernes Llegué a un boss ¿Y qué boss? Que me mandó a chingar Me mandó a dormir Sí A mí me pasó similar Con el curso del cordero El curso El culto del cordero También También Hubo un jefe en particular Creo que fue el calamar Que sí me sentó Ni siquiera Llegaba y ya me había sentado Sí Entonces fue así como No Porque ya ves que Se me lo pasé Como ganso Entonces que no tenías Otra cosa Que jugar allá Sí fue allá, ¿no? No, fue en Durango Estaba aquí Sí fue cuando estaba en Durango En Dura Dura Este Pero bastante bueno El ese Y sí, a las sentadas Dije, no Aquí se queda un rato Me voy a trabajar Lo piensas Es que también hace Hace chido Oye Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y este Y pues Hace bien eso De que ya me jodió el juego Vamos a sentarnos Vamos a hacer otras cosas Y pensar Estrategias O sea Yo de hecho Sí le gané ese jefe Pero después de que le gané Sí fue como de No manchonecito Un respiro Y creo que me falta Un solo jefe más O un par Para acabarlo Ya estoy en la recta final Pero Me ha gustado Y tiene un chingo De coleccionales Suena interesante ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si le voy a entrar? Está muy bueno el juego O sea Es muy sencillo Este No es tan clavado Premia mucho El hecho de que andas Urgando en todos los rincones Porque te encuentras Cositas que vas a ocupar En el futuro O sea Creo que he sido bueno Este Explorando Que llevo buena cantidad De pociones Para curarme Porque son como los corazones Tienes una barba de vida Que te van quitando Pero tú tienes chance De tomarte pociones Que esas se rellenan Cada vez que vas A una fogata De Dark Souls Ok Este Pero pues nada más Tienes una al principio Entonces puedes tener más Conforme vas avanzando Las compras Las encuentras Y este Y ahí voy Ya también voy más armado Ya llevo más armas Ya vas más De destrucción masiva Suave A ver qué tal Gran juego Ya queremos pasar a Celeste A Rosas A Celeste Ajá A Rosas Es en verdad No bueno Quién sabe A lo mejor sería Hasta que regrese Mos Regrese Sí Sí No sé Yo no Sí Que ahorita Hay que jugar Street No No te vas a poder Llevar Street Pero voy a estar En las arcades Papá Ah bueno Sí Mil pesos A la semana En Street No En jugar En una Play 5 Pero en Arcade Son 100 yenes Sí se puede No Allá sí es normal Ver este Street Fighter 5 En Arcade 6 Sí 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 Pues en el tiempo Que estuve En enero Me la pasaba En el Guilty Gear Cuando necesitaba Distenderme Cuando necesitabas Que te sentaran Me siento Mames Hubo unas sentadas Que sí Hubo unas sentadas Que no mames Llegaba y ya estaba muerto Y nada más gritabas Llámate Cudazai Es que aparte Hubo una En la que sí había Los letreros Ahí en Nakano Justamente Porque yo Yo estuve Quedándome Viviendo ahí en Nakano Como a 20 minutos Caminando de Nakano Broadway Sí Entonces yo me iba Para allá Porque había un Este Había uno De arcades Bastante decente Bastante chido El señor Ya hasta me topaba Y me cambiaba Mis monitas Sin pelos Este Que habrá sido De ese muchacho Del pelón aquel Sí Este Y Y Y Y Había sentados Que me daban Y Y había días Que llegaba Bien Cagado De la chamba Y era como Porque aparte Estaba bien padre Porque la oficina Quedaba en Nomotesando Harayuku Se salía de Takeshita Como aquí 5 o 10 minutos Caminando Estaba por acá Y luego Hacia acá Caminabas Otros 20 Y llegabas A Shibui Y de Shibui Sería un camioncito En la carne Entonces Ya me desentendía Totalmente Del regreso Y ya llegando Era como Yo cenaba O me iban las maquinitas Y miraba Me aventaban Mis sentados Qué rica Qué ricolino Así es Ricolino A ver ahora Cómo me va Sí Pero no está ricolino Cómo Los comentarios De la semana De la semana La pasada Cortinillo El proceso Por borras Comentarios 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 Martín Ansaldo Dice 4044 ¿Qué me ves Pinche disco? Que hoy también Te la pasaste Yendo A veces Quien entienda La referencia Tiene mi amor Incondicional Sí Paolo A huevo No tuve clases Y nuevos en el show Otra vez No te va a leer Mario Anda Lunes de show Y flojera Dice Dice Ali Mira hay un video De blasfemus De blasfemus De fe del lobo Chale Mario No leíste mis comentarios Los puse especialmente Para ti Pero no es Y gracias Martín Oli Porreno Bueno Chingomimadre.png ¿Tú? Ah sí Qué mala onda No es cierto Luego Paolos Pongo que hablando Del cenoverso Que ya no puede ser Cenoverso Porque Dragon Ball Lo tiene capitalizado Sería David Pero pues eso No nos englobaría A nosotros ¿Nos estás dejando Fuera David? El Menoideverso Que habíamos quedado En el Noideverso Noideverso Cenomenoideverso Cenomenoideverso Chichisverso Deja de verme Mis chichis Estoy yéndote El Motra En Motra Es Motman Pues es Así Cargándole Leyendos Este 5724 Se llama The Creator Mi culpa Mi culpa No fue Bueno Sí Sí No sé Te juro Que hasta el día De hoy No sé por qué Chingados Se me quedó Tan grabado Rebel Moon Para mí Rebel Moon Era esa Y ni la has visto Es que sale en diciembre A Exactamente A A Chiquita 14325 Uf Producción Salió el perrito Gran producción Mientitos El mejor perrito De la vida Si no lo han visto Vayan a ver El cenoshow pasado Por ahí Ya en los comentarios En el 14325 Ahí está Una gran foto De un gran perrito 15139 Esto es Cenocontrol De daños Fumadita Uf Martín Anzaldo Hace tres días El tunca tunca Dalia lo verá Bueno Ay volvió Volvió En forma de fichas ¿Quién es? Es este La hija Ah Tolerito ¿Qué volé? Dije no ma Ya no has puesto Ya no has puesto bueno ¿En qué pedo? Discúlpanos Discúlpanos por ser unos Malditos pelados Pelafustanes Arturo dice El tema de los eventos Si ya está muy cabrón Pagué casi lo mismo Por ir a ver YouTube A 15 metros de distancia Y casi primera fila En 2017 Tiene filas Que ahora ¿Por qué no se lea? Pagué casi lo mismo Por ir a ver A YouTube A 15 metros de distancia Y casi primera fila En 2017 Que ahora Por ver a Marc Anthony Poquito adelante Del piojero Ahora chinchero Y sí Sin ser gran fan De Pokémon Me dieron Chingos de ganas De ir al museo Pikachu Sí Bancho Sí, no Porque la raza Está Creo que la exposición Ya quedó Libre ¿Qué pasó? Que fue mami También por TikTok Que llegaron Unos pinches sets Muy normales Porque esos sets De juguetes Existen desde hace años Amigos Si quieren acabarse La mercancía de Pokémon En todos los 7-Eleven Hay juguetes De Pokémon No seas mamón No digas eso Para que vayan a Sí No, o sea Pero que no se los acaben Como si fueran Marabunta En TikTok Regreso El retorno Del burp Sí Este En TikTok Se hizo muy viral Que llegaron a Costco Unos sets De 4 Pokémones Así sentaditos De los starters De canto Charmander Volvasore Este Escuero Escuero Este De la Este Serie esta De Pokémon Select Que la caja es negrita Pero de estos juguetes Como que No son del Pokémon Center Pero que es como una Que tiene la licencia Para América Es como los Nintendo World ¿Cómo se llaman los Muñecos? También hay una Samus Un Inkling Ah, los Sí, Nintendo World Creo que sí World of Nintendo Ajá No, no son de esos Pero más o menos No, pero como esa línea Como los Black Series De hecho sí son americanos 100% ¿No? Los World of Nintendo Los World of Nintendo Son americanos Este Y los agotaron Agotaron todos esos sets De Costco Y bueno, ya Metiéndolos en Costco Lo que sea No hay sentido Presúmanos sus sets Si consiguieron uno Este Te digo porque Al Seven Que casi siempre voy Siempre es este Hay unos sets De algunos Pokés Hay una Aerodactyl Que me está haciendo Ah, ok Es que justo no sabía En qué momento Entraba el Seven En Costco O sea, como que No me machaba La historia Ok Y hasta ahí Aerodactyl Sí Bueno, a mí Son interesantes Fíjate que nunca le he puesto Atención a los juguetes Del Seven O sea, como que Sí he visto que hay Y en titos Y garritas Y garritas para Ah, sí también No, pero Pokémon Es partnership Ahí duro Sí, pues ya ves Que traen Este Los sobres, ¿no? Sí Que es el día que salimos Por hielo, ¿no? Porque salimos Había salido con sobres Sí Ok Se viene el anuncio De Unifon Y hoy se viene El anuncio de Tuvimos el de Sonoro Riopan Y Sonoro Hoy sí, un riopancito Lax dice Comparto la opinión De Martín Respecto a descansar Del consumo de contenido Ah, pues ahí está Mira No había visto así Comparten mutuamente La opinión Sí, claro Creo que tienen muchas razones Yo sigo consumiendo Cosas que me interesan Pero si llega un punto En el que a pesar Que me interesan Es como de ver De qué horrible está esto Sí Que también Es lo que siempre te digo No hay que ser Apologistas de las cosas Ahí ves que las cosas Están malas y ya, güey Que también hay Por ahí Arturo dice Este Que pues es difícil Aceptar el hecho De que De que las cosas se acaban Sí Entonces también También hay veces Que pues hay que dejar ir No había visto Secret Invasion Y esta semana Que no me enferma La vi Esperemos que estés mejor Y la disfruté bastante Después de hacer un detox De la sobresaturación De contenido de superhéroes Ya, no había No, Martín Rica Como canica La traga Que no sé Es el rebel moon El rebel moon De las canciones Noventera Lax Nuevamente Yo no esperaba Nada de su ex Y me encantó Lástima que no pudimos Ver los últimos minutos Por el sismo No mames Yo estaba bien En jetas Y me levantó Yo no sé cómo salí No mames Nosotros estábamos De repente yo ya estaba afuera Nosotros estábamos En una casa De una planta Con unos amigos De Abby Y este Uno de ellos Lo caso Pero así como Lomito Toco A ver Tocínico Y yo así como de No es cierto No mames Si es cierto O sea que salimos A mí ya me grita En este En el oído Porque como no la escucho O sea la bocina Que tenemos ahí cerca Está lejos Este Entonces descargué Esasla Y te grita Alerta Sésmica Alerta Sésmica Pero pues eso fue lo que me despertó Porque si no No lo hubiera escuchado Y este Si me levanté Me salí Pero fíjate Que esa levantada Como tan súbita Me dejó como deshidratado El día siguiente Fui a clase Como crudo Es que sí Y ya también nos pasa Que nos levantamos Hoy que te digo Que me levanté temprano A las 7 Antes nos levantábamos Diario A esa hora Antes Pero me levanté A las 6 y media Pero sí No lo necesito Sí No hay veces que te levanté Y luego te digo Que también puede ser Por la medicina Pero bueno Lach nuevamente Paco de Miguel Es lo mejor Que le pudo pasar A las redes sociales Y la queso Gritó Y te callas Y nos cayó Ah, con diéresis No, no es cierto Está bien Lach nuevamente Ah, y sí Que haya libro De frases de xenomenoide Con arte de David y Martín Yo sí lo compro Tenemos una venta Lach nuevamente Concuerdo con David Amaba sex education Por esa temporada La arruinaron majestuosamente No hubo esfuerzo alguno En cerrar bien las historias Yo la acabé de ver Después que Abby Y sí fue como De que ella está Así como Ay, mujer Que acabes Porque tengo mucho Que expresar O sea, tú tenía Como Malcom Así Son como Ocho capítulos Seis tal vez Ya ni sé Pero ya iba yo A la mitad Así como Ya que se acabe Por favor Y se acabó Y no acabó Sí No es como Malcom Que gran final Gran final Y sí Y que parece que viene una peli Pues dicen Pero es que Fíjate que ahorita También estoy viendo Que ya vienen varios revivals Incluso Seinfeld Ahí anda como Peloteando su regreso Pero es que Yo insisto Que eso es un síntoma De la incapacidad De crear cosas nuevas Y de dejar Y de querer O sea, de nosotros De las viejas glorias Ay, no es que ya no está chido Esto nuevo que están haciendo Regresenme a lo viejo Sí, no También como consumidores Tenemos que tener La apertura Que las narrativas cambian ¿No? Sí Entonces pues también Hay que ver Qué cosas nuevas hay Pero pues también Hay como cosillas Que ¿Me puedes poner pausa Para que No me queden aquí hablando? Voy a regresar Bueno, es que en el de Sex Education Nos quedamos a truncos Pero pues ahí tú harás tu magia ¿Y si es Sex Education? No No la ves Nos deprime mucho el final Hola Ah, es cierto Bienvenido Erick Se apareció Erick nada más Su personaje de carga favorito Erick No lo escuché Su personaje de carga favorito No 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 Gran chiste Barrota El siguiente comentario Lach Me declaro culpable Por la fobia de Aritofu Por Chucky Y demás muñecos ¿Te dan miedo los muñecos? Los payasitos De abuelita Los de Peter Ah, esos están bien cabrones Son como de porcelana Y no me dan miedo Pero los que tienen como No sé si a Cheras Ah, los Los Echos Esos güeyes Son los que no me gustan Gómitas Siguiente comentario Dark 3 Mind Saludos Dark Davy Ese sonido de serpiente sólida Es fanservice para mí El sonido del spoiler noide Es para mí Oh Mira, qué bueno que lo aprecias Spoiler no lo es Spoiler no lo es La primera vez que vi a Korn Que vino Korn Yo llamé a Ticketmaster Llamé para comprar boletos Antes se compraban por Por teléfono Por teléfono No, tenés que armar al qué Al 0187 53259 ¡Eso! Sí, ¿no? Sí, sí es cierto No me acordaba Digo, nada Eso Nada Sobre el fenómeno de los devendedores Cada vez está peor En muchos sentidos Y justo menciono lo de Genshin Yo paso por ahí Y fui al día siguiente Y ya no había tarjetas Y yo quería una Porque sí Lo juego No, él sí lo juega ¿Tú tuviste tarjeta de Genshin Impact De un suburbano? No ¿Te interesaba? No ¿Y a ti se te queda Relativo de un cerca El suburbano? Me quedo ¿Ya lo venden? No, pues ya Les acaparan un cabrón Se mataron como En el museo Pikachu O con los Hot Wheels O con los Hot Wheels Es culpa en más fonte Pinche contra Contarlo También quería una palomera De Cinemax de Stitch Y ya no había O las palomeras de Barbie Se acabaron en menos de 20 minutos Las palomeras, punto O la palomera de DeLorean Que estaba genial, genial Y se acabó en 10 minutos Pero para después estar En venta al doble O triple de su precio En Mercado Libre El Monkey dice ¿Quién usa el tren suburbano? Pues perdón por ser foreano Perdón por venir a tu ciudad A trabajar Porque en mi subdesarrollado Estado de México No hay oportunidades Y le está diciendo Otro mexiquense Pone de fondo Pone de fondo La de Chilame Es que lo que me refería No es Y dije a la gente Que vive acá Pues obviamente pasa Por el suburbano Pero los güeyes Que fueron nada más Específicamente A comprar la pinche tarjeta Están bien cabrones Que si hubiera sido yo Por ejemplo Que si no Voy a andar haciendo Hasta Linda Vista Buena Vista Buena Vista Buena Vista Buena Vista Buena Vista Buena Vista Donde estaba antes el circo Sigue ahí Arrombado ¿Ah sí? Sí ¿Atrás de Metro Hidalgo? No Revolución Ahí porque estaba el Viana El Vese Viana Y otra vez Ah no Bueno Antes de carármela otra vez Sí vean la película de su ex Pero por lo que más quieran Por lo que más quieran Vean en su idioma original Digo Aparte de que le añaden En el filtro mexicano Digo Filtro sepia El doblaje Deja bastante que desear Híjole ¿Tú ya lo viste? Pirata En alternativa Pero tú se llevabas cosplay El día que viste que querías verla Quería verla Pero No Ya no me da tiempo Alternativa Ahí Cuevana Pues hubiéramos ido Pues todavía podemos ir Hubiéramos ido Yo no la he visto Ya no vi la conversión Con spoilers Claro Yo vi el audiolibro Narrado por Este Mundo Gecko Y ahora sí Me viene mi regaño No se llama Rebel Moon Alguien expulse al monkey Se llama The Creator Y vale la pena Pueden verla en español Si quieren No está tan pecio Pero es que fíjate Que ahí mi pedo fue Que no sé por qué Se me cruzó una noticia De Rebel Moon Con esta película Y jamás se me dio Por buscar cómo se llamaba Yo solo dije Rebel Moon Pero sí O sea Yo fui sin trailer Yo fui sin Saber de qué iba Y bastante buena ¿Tú la viste? No No Resistencia Resistencia The Creator Ya me enteré Que la cornilla De la serpiente sólida No fue para mí Gracias por romperme el corazón Como lo supo Baby Gracias Miedo Nunca tuve miedo A personajes de película De terror Pero sí le tuve miedo A Robocop 2 O sea Le tuve miedo A Robocop 2 La 2 es la 1 ¿Es donde se derrite? Esa es la 1 Es que Robocop En general Le es mucho Body Shock Por lo de La parte de Se derrite Los cortan Morphe Morphe ¿Cómo lo matan? Morphe termina No siendo una cabeza Y da más shock eso Da más miedo eso Que el pinche Exorcista No De Robocop De Yorkina Que te ponen el cerebro Y los ojos Y es como No Y te daba más cosa Ver al pinche Morphe Ahí Con la mano de plástico Explotándole Pero sabía culero Son sensaciones que dices No manches Si yo me hago eso ahorita Sí voy a sentirlo Y sabes Como lo vas a sentir Sí Sentía que salir Sentía que al salir del baño Porque estaba fuera de mi casa Iba a hacer que el Robocop 2 Fuera hacia mí El Robocop 2 Fuera hacia mí Y me matara Lo imaginaba como cuando sube Al elevador con sus garras Qué miedo Ja 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 Para honrar ese miedo Ahora tengo una figura De Robocop 2 Super chido Y dice Y dice Laikk Tubi Que tema prefieren El de Terminator O el de Robocop Robocop Es como más Es como más de El tema musical Ajá De presidente municipal La de Robocop Pero está más Si llegas con el tum 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 Si te sientes bien verga Eso es como la entrada de luchador De la WWE Y la otra es más cinematográfica Que como confesión extraña En lo que estoy esperando un match en el street estoy En los botoncitos Yo Robocop Robocop del mito Rambo Rambo tiene tema Me gusta el Wii No me acuerdo Híjole No pues yo creo que Robocop Me cae bien también por el videojuego Como que lo relaciono más Como que tuve más cercanía con Robocop Que con Terminator Terminator la 2 Muchas veces Es la única de hecho Pero como que se llama Es icónica la 2 Totalmente Sí Lugares bien Dark 3 Mind Ah entendí esa referencia Digo Gracias por los saludos Ja 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 Así no soy yo Comunidad de ingres ¿Qué es eso? Ya nos peleamos todos Y hablamos unos nada más Hablamos unos cuantos nada más Gracias pandemia Siguiente comentario Esta semana Fenomenoide Come vergas No Cada quien come lo que quiere Y dicen que eres lo que comes Fin Eres una verga Es una noche Te deberías de sacar Una cita en el gólogo Para que confirme Que eres una verga El siguiente comentario Es de Arturo La porra del Chucky Lo sano si me mamó Ja 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 Gorras y su momento Edna clavados Nadie me dijo Que era clavado Yo me la viví Diciéndole clavados Arturo me haría Buena Dupla Lo vamos a invitar Próximamente Aún no he comido Chapulines Solo en salsa Así se me antojó La combinación De la queca A ti te tocó con mis quecas locas Quecas locas No Mis quecas monchosas De que era Queso Ate de membrillo De tejocote Y chapulines En queca Una besa maravilla Yo las hago Ah tú No hombre No Porque no nos salta No es que debe haber sido En alta pandemia Y ahí si No nos vimos para no Me han tocado Los hot dogs de elote Y Un pico de gallo Con elote Que uff Y la hamburguesa Dice que te pones caliente Cagas caliente Con la hamburguesa Te cagas caliente Con la hamburguesa No te enfermas Sí No te tocó Porque las hice yo Ah sí Que hice O sea hice la carne Y la rellené De longaniza Y que es O sea no te enfermas No 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 Yo lo más loco que hice Fueron los hot dogs enrollados En tocino Es lo más Acá Ayahuasca No le echaste No fue lo más loco Sí Le puse Le puse de MDMA A mis ochos Ok Arturo dice Hank era muy cagado Sus parades A white chickens Estaban muy chistosas Hasta donde sé Tuvo pedos Por ese tipo de contenido Y por ello Cambió ahora A ser Badabum 2.0 Ay sí Te digo Pero ya no está chido Con sus videos pedorros Solo buscando vistas Haciendo lo mismo Que criticó Con la bandera De ironía Se mama Y sí El pase anual De Six Flags Que tengo Sí incluye de Peri Y el de Guastepec Está chido Y sale vara Con unas 4 o 5 vidas Los desquitas Te deberíamos ir A Guastepec Grabar en la alberca Un show Un show en la alberca Con unas sabritas No mames Sería un mítico episodio De Acapulco Como lo del chavo Sí Sí, sí, sí O podríamos hacer este Darles en vacaciones Pasito Yo no sé ¿Por qué se van a Japón? Deberían ¿Por qué se van a Japón? Si tienen el rollo Aquí cerca Sí En el comentario Sí, es horrible Que las series se caigan Es difícil aceptar Que hay que bajarse del barco Me pasó con The Walking Dead Y Gotham ¿Tú quieres ver Gotham? De esa última Su primera temporada Es interesante Y por capítulos Es muy buena A partir de las semanas Empieza a ir al traste Yo la empecé a ver Y me abandono solito No fue por algo malo Fue porque Me bajé ¿Sabes qué está ahí? No Bueno, bueno, bueno Estoy diciendo Happy 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 Casi se me va por otro lado La gomita A partir de la segunda temporada Empieza a ir al traste Y ya para la cuarta Nada tiene sentido Es que aparte también Tuvo unos giros bien pendejos Del Joker ¿No? Con los gemelos Que no era Joker Que bueno, sí Bueno, pues es que Es como de no ser el Joker Pero si les gusta mucho Puede que se ¿Te gustó? Ajá No No, entonces no soy el Joker No, soy Joker ¿Te gustó? Sí Ah, entonces sí soy el Joker Ok Sí, también me perdí la pista Un rato Porque al principio Sí me interesaba Como la dinámica Gordon-Alfred Y ya después fue A la chingada Me tuve que bajar A pesar de haber perdido Las horas consumidas Sin saber en qué acabo Aprendiendo a vivir Ya me estoy forzando Muy cabrón Para acabarla Más por la nostalgia Y porque estoy en la novena Y última Es ligero Pero después de la cuarta Así me pasó con The Walking Dead Es horrenda Predecible Chafa Y muy tonta Yo le dije a Dios Y Lost También me va ¿Qué te lamentaste? No, no, no No me llamó nada ¿Walking o Whatland? Las dos No, yo Lost Jamás la vi ¿No? No Yo sí Y un par de episodios Me gustaba mucho Y de repente ella ¿Y si los encontraron? No supe Mi mamá sí Mi mamá y mi papá Sí la acabaron de ver Y fue como de Pues mira de repente Se empezó a poner bien rara La serie Y ya ni siquiera nosotros Sabemos de qué acabó Es decir Creo que después abandonó O sea En las últimas temporadas Se empezó a abandonar Como la idea de la niebla Y después fue por otro lado Sí, justamente le pregunté Cosas como la niebla Los otros Y es como No, la serie le empezó a valer Y empezaron a ver viajes En el tiempo Y ya Ahí se quedó Se empezaron a encontrar Como en flashbacks Fuera de la isla Que ves ahí al protagonista Y de repente está en el súper Y se encuentra otra Es como Oye, yo te conocí en la isla ¿Qué? Y así como Ok Mario sí la acabó ¿Sí? Bueno, Mario acabó Es que Mario acaba de ver todo A él sí no le importa Él tiene Es Es de Es impermeable Es impermeable Impermeable Es Es Exacto Es Inindustriable Ya no quieres En los zapatos Sí, yo ya agarré un bunch Por eso los pasé ya Arturo, siguiente comentario Yo sí soy cleptómano Pero no viene de la infancia La cual fue muy chida Y tuvo bastantes figuras de acción Pocas cosas fueron Las que no tuve Aunque siempre fui de gustos Muy sencillos Ay, hombre De mundo Nunca he hurtado nada De mis amigos O personas que veo similares O iguales Solo a megacorporaciones E instituciones de autoridad Me excita pensar Conigarlas Es un acto revolucionario Plot Twist Sí, sí Sí, justo pensé en eso Es que Tienen unos seguros Bien cabrones Para que no pierdan ellos Sino que pierdan sus subsidiarios Están bien de la chingada Ahí saludos a Uber Y a Rappix A menos Cabrones Saludos a Shark Tank Siguiente comentario Otro De The Walking Dead El ¿Cómo se dice? Quintosavo ¿Es así? No, no se dice así Quintosavo Debe ser ¿Cómo se dice cien? Verga Tontavo No, no, no Exhibas mi Analfabetismo No No me acuerdo Cómo se dice Lo que el muchacho Lo encuentra Dice ¿Qué onda papi Mario? Ya acabé Y no soy Mario de nuevo Ya acabé The Walking Dead Daddy Dixon The Walking Dead War Beyond Y todas las anteriores En pocas palabras Ya acabé el working verso Así que hoy es el último podcast En donde te daré un avance De The Walking Dead O sea, solo Ya se nos acaban Solo quedará Espera el domingo Que salga una serie Un capítulo Así que este es mi último avance De lo que voy Porque ya no hay ningún avance Porque ya acabé todo No hay avances De los avances Oye, solo Queda esperar A que salga una nueva serie O un nuevo capítulo Y ahora se va a tener que esperar Paolo A que vuelva Mario Para que le diga De todo lo que ha dicho Para que... De todo lo que sí Siguiente comentario de Banana Y... Odiaba al Zorox El Zorox Sabía de la chingada Números ordinales Está bueno 100 centésimo Centésimo Quingentésimo Quingentésimo Comentario de Walking Dead Y último Wow Eso suena cultural Sí Suena cultura Es hay que letrarnos No hay que dejar Nuestro analfabetismo En herencia Sí Segundo comentario de Banana Qué bonitas las cartas De Pokémon con Bangaj Hay un tatuaje bien bonito Que hicieron del Pikachu ¿Ya has visto las cartas Del Pikachu Bangaj? No Está bonito ¿Está bonito? Uf Ahorita lo hacemos Ni el thumbnail Ni el thumbnail Ni... ¡Áquela! ¡Cómetelas! ¡Cómetel! ¡Ban! ¿Qué, qué, qué? Ahí está el Pikachu Ahí arriba ¡Ah! No mames Está bonito, ¿no? Está bien bonito Sí Siguiente comentario A Vitofi Hablando de robos Vengo a hacer una denuncia A la señora Lach Por explotación Y coerción de robo De revistas En la década De los 2000 Si usted compró Una revista Tú eres O hasta te denotas Y le faltaban páginas Fue por culpa De esa señora Y su red de delincuentes Yo Yo hacía eso Con los tazos No, fíjate que yo O sea David está diciendo Que veía esas revistas Ajá Y decía Vámonos Para yo comprarla toda Se iba el Eduardo Yáñez Se iba en Martín Una cachetada De Eduardo Yáñez Ajá Este Nos llevábamos a Nair No, en ese entonces ¿Quién era? Imanol Imanol Ah, este Gabriel Soto Gabriel Soto Abrilabin 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 30 seconds to Mars Sí, exactamente Siguiente comentario De Mario Kennedy Muy buen show amigos Si los vi Los extrañé Y te volvemos a extrañar Jujutsu me está gustando Solo que si tardan A traparme Y justo En la batalla Entre escuelas Estuvo Uf Vesto friendo Gracias Mario Pero no es spoiler Nada más dijo Lo mismo que yo he dicho Todos los shows Hasta que También ha habido matalla En My Hero Academia También Entre escuelas Si sabes como suena Ah, ya sé Por eso estaba Aquí So 1 y So 2 Son las mejores Pero So X Está chidita La neta Si me gustó Ya no supe el final Porque me sacaron del cine Por la alarma rítmica Sí Gen B Me está gustando Mucho Sex Education No la he terminado Spoiler Noide Wow Gracias Si todavía intento hacer stream Pues creo que siempre Me gana la culpa Y nunca he podido robar Ni una sonrisa Pero sí un corazón Pero Eso lo puse yo Pero una vez Mis primeros Si me estoy aquí Corriendo la medalla Pero una vez Mis primos robaron De un oxo Y nos detuvo La policía Yo andaba muy pedo Así que no recuerdo Cómo logramos O sea Ya Adulto Ya 18 años ya tenía No recuerdo Cómo logramos Zafarnos de esa De ahí en fuera Los muñequitos Jamás me robé ninguno No puedo creer Que una hora de show Y una hora de comentarios Para responderle a Paolo Xbox Xbox X B O X Uff Uff ¿Tú no eras Niño rotero? De Tazos Sí, sí Sí, yo le voy a decir Tazos ¿Pero a quién se lo robabas? ¿A sabritas? O sea, abrías la bolsa Y sacabas la bolsa abierta Bueno, no voy a robar ¿Por qué le tengo que robar a la gente? No, le robó A quien se debe Ya que llegó un perrito Y ya Me las nega a corporaciones No, pero sí No, pero sí O sea, me metí Al 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 La horrera Me iba como pedo Ya que te quedas Ya luego te ponías diferentes barbas ¿No? Para volver a ir Imagínate con esas barbas Parecen Siguiente comentario ¿Pasó de qué? Esos Looney Tunes Si dices de Bob's Home Ya estabas peludo Looney Tunes tenías como Siete años Siete años No, menos Looney Tunes era Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball De los que más recuerdo Puede ser que me haya chingado De otra Propiedad intelectual Pero Hasta de los de Las Olimpiadas 2020 Los de metal de Yu-Gi-Oh Siguiente comentario Ay Amario ¿Qué va a ser en noviembre? Diste que no iba a ser Stream Viajar a algún lugar Se va a ir a un lugar Muy muy lejano Sí Siguiente comentario Abitofi Mi sueño recurrente Se sitúa en una plaza comercial Ficticia Situada en Japón Llena de tiendas De todo tipo Videojuegos Figuras Ropa De la nada Me quedo atrapada en la plaza Y aprovecho para robar Todo lo que pueda Vividamente robo ropa Vividamente Robo ropa De una marca japonesa Que se llama Me mama el detalle De que saben Que es lo que se está robando De una marca japonesa Que se llama Heihei Consigo Como la gallina de Moana Consigo un carrito De super de la nada Y sin preocupación Alguna me llevo Todo lo que veo Un sueño de verdad Es que no mames Es un sueño Llevarte todo lo que puedes ver Y no pagar Es un sueño Trabajar en una plaza Yo creo Como suena Así como quedarte atrapado En una plaza De las promociones Que tienen luego Las Como de Chabelo Y esas madres De No sé De Mattel Manda tus códigos De barras Y no sé qué Y participo Para ganarte Una hora En una juguetería Y llevarte todo lo que quieras Pero eran como 15 minutos ¿No? Porque en una hora Sí Así es Un minuto ¿Tú manitas de dinosaurio? Sí Porque aparte seguramente Es el niño nada más señor Bueno sí ¿verdad? Más que entre el pinche chamaco Y lo que alcance En altura ¿no? Y si eres pinche niño disperso ¡Ay mira! ¡Yoshi! Media hora viendo el Yoshi No pero este no Este está más feo ¡Ay la caja! ¡Uy! 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 ¡Uy la caja está doblada! ¡Ah no! Bueno chingados Cuando ya llegas a la Nakely Y ves todos los monitos Del blister Desde el blister No este mira Este tiene la impresión ¿No se fijan de verdad En eso ustedes? ¿Cuándo se puede? Sí Cuando no O sea cuando los amigo Ya es el que me llegue Bueno Pero Yo realmente cajas cajas No guardo Guardo las cajas Como las de los nendros Que has visto Pero no me importa Si están dobladas O algo Sí o sea Guardar a mi mono Y después veo ¿Qué hago con él afuera? Pero jamás he guardado Una caja Una caja Yo sí La del cereal De Mario ¿Esa sí? Pero no está expuesta ¿Dónde está? Está guardada Porque le da vergüenza Y el último comentario Oye Mario Me gustaría que leyeras Algunos comentarios Del anterior podcast Es que hay preguntas Que te pregunté Que me hubiera gustado Que me preguntaras Contestaras Eso no va a pasar En un buen rato Porque ya nos amenazó Paolo Pero sí vuelve Sí vuelve Sí vuelve En fenomenoide Infinity Wars Mario volverá Y ya Y esos fueron Todos los comentarios De esta semana Del Semenal Esta Semenoidana Pues muchas gracias Nothingmore Por haber llegado A amenizar Este cierre El cierre Por haberme chule Con gomitas En la boca Pero están ricas ¿No? Siempre Acabaron También Lifesaver Patrocinennos Ey pero no mames De los 15 minutos En los que leí comentarios Ya no había rojas Es que Ey mano ¿Cuál es el orden? Rojas Negras Las color como botella Y luego ya amarillas O sea conforme Se las van comiendo Rojas Rosas Negras De las wild birds Ajá No la roja siempre es mejor Pero en todo La amarilla La amarilla es la última Sí amarillo La naranja Es como que me quedan a deber Que chinga su madre El amarillo Exactamente Nos vemos en un siguiente episodio De Ceno Show Donde tal vez Solo tal vez Tengamos la presencia De nada más Al principio Al fin Aunque me tengas miedo